Bueno, transitando por el Tegacete fue de haber salido de la empresa. La epidemia o el virus ha ido progresando aquí en nuestro país. Hasta ahora hay nueve fallecidos y según lo que dijo el Ministerio de Salud Pública, hay 312 casos confirmados hasta el día de hoy, martes. Nada, lo que hay que seguir cuidándose y tomar las precauciones del lugar y obviamente el que esté en la calle es porque tiene la necesidad de andar en la calle. De lo contrario, el que no tenga la necesidad de andar en la calle, que se quede en su casa, que no se salga a exponer porque en la medida que transcurra lo que es ya la incubación del virus, ahí es que van a haber más personas contagiándose por este virus. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia. Si usted no tiene la obligación de andar en la calle, quédese en su casa. Ahora, si usted tiene que salir a la calle, tome las previsiones del lugar, póngase su macarilla, póngase su guante, tome todas las precauciones posibles cuando usted vaya a entrar a su casa también porque no estamos relajando, por ejemplo, no se está relajando con un virus cualquiera. Entonces, sigan cuidándose y nada, esperemos que Dios nos ayude a salir a camino, a salir airoso de esta prueba en que está pasando el mundo, porque nada más no es la República Dominicana.